¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viene este de Captain America Y es como si fuera de Lagos, vean Viene este, que es uno de los personajes de My Little Pony No sé cómo se llama el dragón este, pero me parece que es de My Little Pony Viene este, que es como una camioneta de construcción Viene este ¿Se mueve? ¿Así? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! De estos ya me había salido uno en otra ocasión Viene como imán y estos los mueves para arriba ¡Ay, vean! ¡Vean! Una de las partes más bonitas de la película del Rey León Una pistolita así como dice chaquichis O es de chaquichis Es como para aventar este Y luego viene este ¿No lo? O simba, no estoy segura ¡Ay, vean! Este está bonito, es un patito Está vestido así como de indio Y luego viene este Que es el brunch Viene un fidget spinner ¡Wow! Me acuerdo cuando se hicieron súper populares los fidget spinners Todo el mundo los quería Ahorita ya nadie les hace caso Y bueno, viene también este ¡Ay, sí! ¡Se camina! ¡Vean! Y se va bien rápido Esto se supone que es como un avión Viene este Que de este ya me había salido en otra bolsita uno de estos Y creo que traía los guantes y esto rojo Y este lo traía en verde Entonces, qué padre Es como la parejita ¡Ay, vean! Viene el venadito también Viene un Mickey Very cute Viene otro de estos A ver, este va aquí ¡Ay, sí! Creo que se forma toda la Como todo el lugar De todos los diferentes muñequitos Viene este que es como de este mismo set ¿Van? Viene Jessie ¡Ay, so cute! ¿Qué hace Jessie? ¿Por qué trae esto? No estoy segura Pero vean, trae algo ahí colgando Una viborita Yo recuerdo que estos eran súper populares en alguna época Viene este Que no sé qué es Ahí vean De Captain America Un carrito Esto De la NASA Supongo que es para disparar algo Pero no sé qué Un cepillito Un pedazo de muñeco Estos Esto es como ya Como pedacería Un soldadito Este otro también Del Iron Man Chiquitito Y Un millón De Leikos Leikos Esto no sé qué es Y esto Y ya lo demás ¡Ay, vean! Y un cereal Eso está padre para mi casa de Barbie Y ya lo demás son puros Este como Ah, vean Viene un cepillito Pensé que ya no venía nada para ver Viene un cepillito como de O pies Lo demás son puros de estos Vean Son este como Imanes para el refri Estos son padres Me encanta poner estos en el refri Ya tengo refri lleno de cosas Y creo que lo voy a poner Todos estos también Pero sí Eso fue ya lo último que venía En esta ocasión Mi favorito es Tan, 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 tan Creo que mi favorito sería Estos Me encantaron estos Para Navidad Creo que me van a servir Estos son bien bonitos Aparte para mi colección De muñequitos De esos que tienen así como alambre Están geniales Pero bueno Espero que les haya Me gustó este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar, dar like Déjenme saber cuál fue su favorito Los quiero Y hasta la próxima Déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos